¡Epa! 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 Tu mañana llegó con este es mi barrio H3 a compartir con personas de todas las edades en diferentes actividades que se desarrollaron a lo largo de la mañana. Agradezco mucho esta atención que han tenido con nosotros, que no sea la última vez que vengan frecuentemente porque yo sé que Telemetro está en todas. Los niños también se hicieron presentes disfrutando de las actividades, desde bailes hasta un espacio para pintura aprovechando de sus vacaciones escolares. Yo quería ver Telemetro, le decía a mi mamá, yo quiero ver Telemetro. Y después me dijeron en la tele que iban y yo convencí a mi mamá de venir. Y esto me encantó, jugué y jugué y gané. Bueno, una experiencia, ya estaba esperando este momento para que llegara. Este es mi barrio H3. En esta actividad los presentes aprovecharon y disfrutaron de un zancocho que se repartió a más de 200 personas. Este es mi barrio, continuará su gira con la siguiente parada en La Chorrera. Hermoso, de verdad que la gente de Chitré nos ha recibido con los brazos abiertos. Hemos recibido regalitos, acá también aguacates, un arreglo de temble que es espectacular. La verdad es que eso nos llena muchísimo. Este es mi barrio, hace su cuarta parada aquí en Chitré. La próxima será en Chorrera. Y de verdad que esto es una actividad muy, muy bonita donde podemos compartir con las personas. En esta ocasión regalamos zancochito, varios juegos donde la gente se puede ganar dinero en efectivo, música y diversión en general. Así que están cordialmente invitados para la próxima parada que es en Chorrera. Y agradecemos muchísimo al pueblo de Chitré por recibirnos con tanto cariño. Con esta actividad, Telemetro busca estar presente y dar a conocer cada rincón de nuestro país, viviendo la identidad que representa cada uno de ellos, conocer a su gente y vivir la experiencia de convivencia con nuestros televidentes. Desde la provincia de Herrera, Danielis Torres, Telemetro reporta.